Yo le pido reflexiones, si va a buscar corruptos, presidente, mire a su lado, mire a su entorno, no mire hacia afuera, mire a su entorno, porque allí es donde sencillamente se está perdiendo el proceso revolucionario, donde lo han envenenado en contra de cuadros de este proceso revolucionario. Lamentablemente ha sido así, lamentablemente es así y lamentablemente sigue siendo así.